Hola, y gracias por acompañarnos en otra actualización en video sobre el COVID-19. Me llamo Brittany Fuentes, soy enfermera de salud pública en el Departamento de Salud en el Condado de Wackham. Hemos notado que los casos están empezando a aumentar de nuevo. La semana pasada tuvimos 471 casos total, en comparación con los 403 casos de la semana anterior. Las tasas de hospitalización también están aumentando. De los 26 pacientes con COVID-19 que se hospitalizaron la semana pasada, 22 no se habían vacunado. Dos personas murieron de COVID-19 la semana pasada, ambos sin vacunar. Las tasas de infecciones entre niños de 5 a 17 años de edad también crecieron, regresando a los niveles que teníamos a principios de octubre. Por fortuna, la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 estará disponible pronto para los niños de 5 años y mayores. La vacuna no se ha aprobado en su totalidad para los niños menores de 12 años y aún no está disponible en Washington, pero le informaremos cuando sea así. Otra cosa que puede hacer para ayudar a protegerse a sí mismo y a la comunidad de esta enfermedad es ponerse la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 si la necesita. No es necesario que la dosis de refuerzo sea de la misma marca que la primera vacuna que recibió. Puede ser de Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson, cualquiera de esas tres. Para asegurarse de recibir la dosis de refuerzo que desee, programe una cita con anticipación. Si tiene problemas para programar una cita por cuestiones tecnológicas o del idioma, no dude en llamarnos a 360-778-6075. En nuestro sitio web encontrará más detalles sobre quién puede recibir la vacuna de refuerzo. Debido a que los casos están aumentando de nuevo, es sumamente importante que se mantengan alerta en Halloween. Si planea llevar a sus hijos a pedir dulces o a una fiesta de disfraces este fin de semana, no olviden de usar mascarillas y no solamente como parte del disfraz. La mascarilla debe ajustarse perfectamente sobre la nariz y la boca y también tener más de una capa de tela. No use una máscara de disfraz encima de la mascarilla, ya que eso puede dificultar la respiración. Asegúrese de que sus hijos mayores de 5 años de edad también usen mascarilla. Los niños de 3 a 5 años de edad también deben usar mascarillas, pero solamente si los vigila de cerca. Si tiene más preguntas acerca de la vacunación, las pruebas, los datos, el aislamiento y la cuarentena, o sobre cualquier otra cosa en relación con el COVID-19, puede encontrar respuestas en whatcomcounty.us.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.